12 pruebas para detectar coronavirus fueron realizadas por el municipio de San Nicolás, en donde un paciente dio positivo, informa el director de Servicios de Salud, Gregorio García. Mencionó que dicho caso ya es considerado en la lista del gobierno estatal y forma parte de los 140 pacientes diagnosticados con COVID-19 en la entidad. Señaló que han sanitizado 160 domicilios de familias consideradas como casos sospechosos. Gracias.